Y ahora vamos a conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde. Y es por eso que nos enlazamos con el meteorólogo Jonathan Hernández hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el reporte. La distribución espacial de la lluvia desde el día de ayer, enfocada en la zona norte, con un máximo aislado de 84.6 milímetros en el sector de Nueva Esparta. En el caso de la zona centro del territorio, un máximo acumulado de 46.6 en el sector de Tepesontes y específicamente para San Salvador entre los 20 a 30 milímetros. En el caso del sector del Pacífico, tenemos la zona de convergencia que ayer se acercó ligeramente hacia la costa centroamericana y va a retornar gradualmente a su posición. Esta circulación ayer se ubicaba al sur de Honduras y estuvo aportando abundante humedad hacia nuestro territorio, contribuyendo con las precipitaciones. Hoy está al sur de Tehuantepec y se mantiene vigilada por el Centro Nacional de Huracanes con un 60% de probabilidad de desarrollo. Si hablamos ya más para nuestro territorio, tenemos la zona de convergencia, como mencionábamos, retornando gradualmente a su posición. Una onda tropical que se ubica sobre Nicaragua y estará atravesando nuestro territorio para este día, lo cual, sumado a los remanentes de humedad dejados por la circulación anteriormente mencionada, va a generar que tengamos los principales acumulados de precipitación. Este día, a lo largo de la cordillera volcánica, hacia el sector costero. Por supuesto, no descartamos la ocurrencia de algunas precipitaciones importantes en el sector norte, principalmente del occidente, el centro y la zona paracentral de nuestro territorio. Temperaturas para este día ligeramente disminuidas debido a la abundante lluvia del día de ayer y a la cubierta nubosa que se genera debido a estas precipitaciones. Alrededor de los 31 grados Celsius para el occidente, entre los 28 a 33 para la zona centro y entre los 32 a 33 grados Celsius para el oriente. Temperaturas mínimas para el día de mañana, entre los 21 a 25 grados en el sector occidente, de 20 a 22 para el centro y de 22 a 23 grados Celsius para el sector oriental. Recordamos que tenemos vigente una precaución debido a las mareas vivas correspondientes para el mes de agosto. Estas se extienden hasta el día 25. Esto sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias y buenas tardes. Ya escuchamos mucha precaución.